Amigos de Vox Populi, estamos aquí en Radio Nacional con un amigo de la casa, un tipo que es humorista, un tipo que es actor, un tipo polifuncional, que encima es profesor, gracias de todo. Señor Gabriel Carreras, bienvenido a Vox Populi. Muchas gracias, muchas gracias, un placer estar acá haciendo esta nota, Fede, con vos. Y ya lo vi a Guido la semana pasada, creo que estuvo saliendo y me dio un poquito de celo, digo, ¿cuándo me van a invitar? Es que bueno, ¿viste? Que Guido tiene sus pergaminos, un tipo pesado, ese ché, si no me vas a dar ataque, bien, te apuro el vago, entonces hay que tener cuidado. Nosotros, ¿viste? No, no, Guido, sí, señor Guido, lo que usted quiera, vamos y lo buscamos. Y bueno, bueno, Gabriel Carreras, usted tampoco está muy alejado del nivel de Guido Sebastián Ferreira, usted es un tipo conocido, usted es un tipo que tiene mucho trabajo, que hizo muchas cosas. Hola, cuando vos arrancaste, siendo actor, elegiste esa profesión, que digamos que es un arte, es una pasión, ¿por qué elegiste hacer eso? Teniendo obviamente las dificultades, estamos en Tucumán, viste que cuesta siempre un poco más, ¿por qué elegiste arrancar por ese lado? No sé si te puedo responder con tanta facilidad, porque si yo he elegido, creo que ni siquiera yo he elegido, creo que la profesión me ha elegido a mí, desde muy chiquito y digamos que por eso he seguido adelante. Siempre me ha gustado y siempre he defendido la idea de que uno, haciendo lo que le gusta y con esfuerzo y con laburo y con todo lo que usted ya sabe, puede salir adelante, ¿no? Y bueno, creo que por eso, creo que por el placer, creo que nada me da más placer que actuar, ¿no? A pesar de que hago un montón de otras cosas, pero actuar me fascina, digamos, creo que eso es el máximo, así, el sumo del placer. Bueno, yo te pregunto, si vos como actor decís, che, quisiera un Oscar o simplemente quedó ser profeta en mi tierra, ¿cómo lo ves a ese lado? Qué lindo sería ganar un Oscar, ¿no? No, pero... Lo vendemos. Claro, acá quién te va a comprar un Oscar, boludo, ¿no? No, yo la verdad que soy muy feliz laburando acá, soy muy feliz, está bueno, pero está bueno el reconocimiento, ¿no? Debe estar muy bueno el reconocimiento o nacional o internacional, pero no es lo que persigo, digamos, ni la fama ni el reconocimiento, sino... El laguita, ¿no? El laguita, como decías. ¿Para qué nos vamos a vender entre nosotros? No, bueno, pero está bien, no, está bien que es donde uno apunta y es lo que te hace feliz, al fin y al cabo, digamos, la actuación y vivir de esto. Sí, 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 poder vivir bien y nada, tener la adera llena, creo que eso ya me hace feliz, digamos, no hago ni grandes salidas, ni me doy grandes lujos, ni nada, pero vivo bien y feliz, contento y nada, mi objetivo es ser cada día mejor en lo que hago nada más. Y bueno, en esa lucha estoy, ¿viste? Porque uno tiene su tendencia que lo tira para otro lado, pero bueno, en el esfuerzo estamos y ahí salimos. El día a día, como se dice, ¿no? Vivir el día a día de la población que uno regió. Ahora, yo te pregunto, vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a volver para atrás, cuando Guido Sebastián Ferreira tenía 10 años. No, no, a ver. Hace mucho tiempo de... No, 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 no. Yo te pregunto, arrancaste con una idea muy copada, como era República Tucumán, haciendo unos personajes muy lindos, con unos amigos entrañables, me imagino, no sé cómo es tu relación con los chicos, pero bueno, en su momento, imagínate, era un boom de exposición, la idea, el formato, hacer humor, actuar. ¿Cómo fue para vos arrancar con eso? Uf, eso fue como descubrir un mundo totalmente distinto, ¿no? Porque hasta ahí solamente había hecho teatro. Y bueno, y gracias al Mocho Viruel, le mandamos un saludo, he conocido ese universo nuevo que era la televisión, ¿no? Y bueno, y me ha copado, me ha encantado. Y a partir de eso hemos empezado a crear y a desarrollar ideas, a proponer cosas, ¿no? Sobre la idea que tenía el Mocho de hablar de la tucumaneidad y de esto, y además desde ese formato televisivo re distinto a lo que se hacía acá en Tucumán, que eso creo que ha sido muy novedoso. Y bueno, nada, me ha encantado eso, y creo que, bueno, los lazos, eso no se han cortado hasta ahora, ¿no? Con la tapia y con Miguel, además de seguir laburando juntos, somos amigos, nos queremos un montón. Con el Mocho lo mismo también. Después de mucho tiempo nos hemos vuelto a encontrar y nada, y la mejor, y tengo los mejores recuerdos de ese momento, porque yo le digo, en algún momento le he dicho, ha creado un monstruo. Vos no sabés lo que ha despertado en mí, ¿me entendés? Porque realmente me ha despertado como todo un mundo de cosas que yo no imaginaba hasta ahí, y que me dan muchas ganas de hacer televisión. Tengo un montón de ideas de cosas que me gustaría hacer, que por ahí a veces es muy difícil, porque uno necesita un montón de guita para hacer determinadas cosas, pero con poca plata e ingenio también se puede hacer. Lo que me falta ahora es tiempo, digamos, ¿no? Para hacer televisión, porque estoy laburando felizmente acá en la Radio Nacional, con Guido, con Marité, con Mariano, me gritan que los nombra todo, ¿no? Mariano Calabajal, con Adriana Gil, con Albertito Núñez, con Raúl, con toda la gente que realmente es Florencia López González, un equipo, Lavero Crespín, que nos está sacando fotos, un equipo de gente maravillosa en la radio. Estoy muy feliz de estar acá, y bueno, y dando clases como locos, porque de acá me voy, doy clases en la Casa del Bicentenario, de ahí paso a mi espacio cultural, que tengo con cinco socios, que se llama Tres, ¿no? Y bueno... ¿Cómo? Son cinco socios. No, tengo cinco socios y yo. Debería llamarse seis. Es que empezamos siendo tres. Esa es la cuestión. Se puede ser complicado. Ahora al tres le pusimos un por dos abajo al chiquitito. Sí, no, pero si no, por el tema de burocracia, no hay que cambiar el nombre para qué, vamos a cambiar, muchachos. Y bueno, y eso me consume como mucho tiempo, además de lo que puedo hacer extra, como ponerle que hago Tartufo a veces con Barolo y con el equipo de la Filodramática, que también amo, gente que admiro y soy feliz trabajando, y Manchines, que ahora estamos desesperados buscando fechas con Miguel Martín, porque ayer hablo, ¿no? Y le digo, che, boludo, tirame un fin de semana, que te tengas libre. No, 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 no tiene ningún fin de semana hasta el 14 de diciembre, así que estamos buscando... ¿Cómo está borriendo, hija? ¿Cómo? Lo está borriendo. ¡Pala! Bueno, muy merecido, muy merecido. Está laburando mucho, tiene función en La Rioja, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en un montón de lugares, y tiene ocupado sábado y domingo hasta mediados de diciembre, que nace su hija, así que estamos buscando días de semana. Nosotros, la verdad, que no nos podemos quejar de eso, ¿no? Porque acá, en Tucumán, y con lo difícil que lleva gente al teatro y todo, nosotros nos presentamos un martes y tenemos un alberdi lleno, así que siempre somos muy agradecidos. Ahora, teatro alberdi, a la gente de Luguito Gramajo y a todo, ya le vamos a estar carroneando, manchineando un martes, un miércoles. Algo se puede hacer. O sea que, mirá, el Eto se le pegó el Eter, se tomó el Eter, lo dejó el Eter solo acá, y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos pensando en la historia independiente. Ya me dice Miguel, yo voy a producir lo nuevo, me dice, donde el Eter tenga así poquita participación. Bueno, algo se puede hacer. Bueno, a ver, otra faceta, digamos, la radio. El Airo los amontó, hay otros programistas, programones que estuviste haciendo con la cantidad de gente. Pero, obviamente, bueno, venir acá a Radio Nacional, con lo que significa, digamos, esta radio, tienes sus años, sus trayectores, tantos o más años que Guido Sebastián Ferreira. Es una radio que, bueno, que marca, hay una historia, casi como más. Para vos significa un tipo de responsabilidad, trabajó, obviamente, con los grosos que estás trabajando. ¿Cómo fue la convocatoria? Che, Gabriel, vení o caíste, manchineaste. ¿Cómo fue? La verdad es que desde el año pasado, desde el 2013, que nosotros ya, con Miguel, en realidad queríamos volver a hacer radio, ¿no? Y hemos estado viendo la posibilidad, y como también hacemos mil cosas, y que hemos hablado en algún momento con Ramiro, y, bueno, al final no se concretó el año pasado, y en este verano me llama Ramiro para esto, para hacer una participación humorística en el programa de la mañana, ¿no?, en el equipo nacional. Y es algo re distinto a lo que yo también he hecho en radio antes, porque me da esta vergüencita a veces, ¿no?, como que siento que tengo que pedir permiso para hablar yo, ¿no?, desde mí, ¿me entendés? Como que están los personajes, como que este espacio es de la Yola, de la Eter, de la Irma un poquito menos, de Nishimura, que también lo quieren mucho, que es un personaje que ha nacido acá en la radio a partir del mundial, ¿no?, un poco inesperado, así, y ahí van surgiendo otras cosas, digamos, y está bueno porque los personajes empiezan a tener un vínculo con todo el equipazo de gente que hay acá, ¿no?, ¿me entendés? O sea, a Nishimura se la quiere levantar a la Maritela, a Ter tiene un romance con Guido, a la Yola se anda con Albertito Núñez y le pide al chiquito Mariano que van a bajar, ¿me entendés? O sea, van surgiendo un montón de historias y cosas acá, vericuestos, que creo que todos disfrutamos mucho, ¿no? Yo soy muy tremendo porque como andan mil, a veces me pego unas dormidas, los clavo a los muchachos y yo sé que ellos me están esperando, ¿no? Me están esperando, así, me dicen, vení, me dicen, porque sé que me están esperando, ¿no? Y es realmente un equipo donde me siento cómodo y donde además vos sabés que no siento como la responsabilidad de llevar adelante todo el humor porque Guido tira pie todo el tiempo, Mariano Carabajal, yo creo que él se debería dedicarse a humor, la Marita es lo mismo, o sea, son toda gente que tiene mucho humor, ¿no? A pesar de que son profesionales y periodistas serios, tienen mucho humor y todo el tiempo están ahí tirándome el pie para que yo pueda desarrollar mi trabajo y está buenísimo. A mí la radio me ha permitido, por ejemplo, transformar, para mí venía pensando mucho en los personajes porque los personajes tienen una carga de violencia bien importante, ¿no? La Yola, la Irma, son todo como heavy metal, el lenguaje, la forma de pensar. Y la Yola, por ejemplo, en un radio nacional ha empezado a hacer un cambio, una transformación de ser un personaje casi fascista a ser una persona más amplia de criterio y de pensamiento, a empezar a pensar en la igualdad, en un montón de cosas copadas, digamos, que me parece que desde la radio se fomenta, ¿no? Sobre todo desde acá, desde la radio nacional, todo el tiempo se está abogando por eso, ¿no? Por la igualdad, por los derechos, hablando de cosas, de valores, que por ahí me parece que antes, no sé si los pensaba. La producción está pasando el mate. Muchas gracias a la producción ahí, que se copa la producción con los mates. Gracias, compañero. Sí, sí. No, y bueno, imaginate, las transformaciones que puede generar el medio y vos también como profesional, ¿no? Porque vos mismo creo que se nota que has crecido, día a día vas creciendo, digamos, no solamente con los personajes, sino como personas, y estar trabajando y seguir manteniéndote en vigencia. Han pasado tantos años y seguís metido en el medio. No es fácil mantenerse. Así que, bueno, imaginate, el reconocimiento es impresionante, imagino que lo estás disfrutando. Y bueno, no lo logra cualquiera. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí, a veces, bueno, siempre me replanteo lo que hago, pero la verdad que estoy en un momento en el que tengo muchas ganas de producir cosas nuevas, pero todo a su tiempo, digamos. Estoy feliz con lo que estoy haciendo, estoy conforme, estoy creciendo, desarrollándome, como vos decís, lo siento a diario, voy aprendiendo, tratando de ser mejor. Y... Menos peor. O menos peor. Y bueno, y para el año que viene tengo algunas cosas, así que me parece que voy a poder destrabar después de bastante tiempo, porque te digo, como hace dos años que tengo un par de proyectos parados, por la falta de tiempo, por un montón de cosas, falta de decisión también, viste, a veces, que bueno, que lo quiero impulsar y, como le digo a Miguel, está buenísimo que nosotros sigamos haciendo y que nosotros podamos robar con el espectáculo lo que hacemos año. Bueno, nosotros venimos y el espectáculo se renueva y a pesar de que tiene la misma base, siempre es un espectáculo distinto, pero ya tiene, este último espectáculo tiene dos años, creo que el primero lo hicimos cuatro años, ¿me entendés? Como un montón de tiempo, decimos, bueno, yo necesito algo nuevo, ¿no? Ya sea dentro del formato de Manchines, que es algo que lo venimos pensando, como también afuera, ¿no? Yo tengo como una faceta en la dirección que quiero hacerme cargo de desarrollarla y de animarme y de mandarme, pero a la vez, este, bueno, el hecho de hacer radio acá, este, me despierta muchas ganas de hacer radio como hacíamos antes también, a mí me encantaba mucho la conducción y hemos estado con los chicos de La Coca Espalferné, ¿no? Que laburan en Radio Nacional, este, que vinieron haciendo el espectáculo de Telma y Nancy y que estuvieron así, estuvimos compartiendo acá el programa a la noche, lo emitieron desde acá a la una de la mañana, estuve con ellos y dije, qué bueno que está esto también, hacer humor a la noche, así que, ¿quién te dice? Le hacemos la propuesta a Ramiro Rearte para el año que viene y hacemos algo a la mañana, hacemos algo a la noche, ojalá. Y encima tenés que seguir viviendo, vos tenés que dormir, tenés que... O sea, ¿quién más querés hacer, Gabriel Carrera? ¿Dónde vas a meter tantas cosas? No sé si la gente supiera, además soy budista y le dedico un montón de tiempo a mi práctica budista, había reuniones, tengo dos, tres reuniones por semana, hago un montón de cosas, y además he aprendido en todo este último tiempo también a estar con mi familia, a encontrar el espacio para compartir a mi amigo, ahora acompañando mucho a mi vieja, este, así que, nada. Bueno, un tipo completo si los hay, así que bueno, mientras estás disfrutando del mate, Gabriel, me encantaría ya para cerrar la nota, mientras vuelva la producción a retirar acá el mate de la producción, muy bien, la producción, qué gran, o sea, es el poder que hay ahí, ¿no? El poder que hay ahí es tremendo. Bueno, la gente de Vox Populi TV está mirando en este momento el programa, quisiera que les mandes un saludo ya para hacer la nota, y bueno, la verdad que ha sido un placer compartir estas 25 horas que estamos charlando acá, de las cuales vamos a tratar de... Comprimirla. Vamos a tener que comprimirlo, no que a otros, sino... Pero bueno, en serio, gracias, Gabriel, por la nota. Gracias a vos, Fede, siempre un placer hacer nota con vos en la radio y ahora en la tele, y un cariño para toda la gente, para todos los tucumanos y no tucumanos que están mirando del otro lado. Gracias por el aguante a los artistas locales, y escuchen Radio Nacional de la mañana, de 9 a 12, por la 98.7, y vayan a tres espacios culturales, que caen en la Lucas Córdoba 868, hay talleres de todo tipo para hacer, y nada, eso, qué más, gracias. Y pasamos todos los chivos, manchineamos, apoyen el teatro y la cultura local, porque está buenísimo, está en pleno desarrollo y crecimiento también, cada vez hay más cosas para ver, y hay cosas muy buenas y muy copadas, así que vayan, los esperamos, y gracias nuevamente. Gracias a vos, Gabriel, imagínate el desarrollo y el crecimiento que tiene que estar más alto, Gabriel. Guarda, ha crecido todo, Gabriel, mirá acá. Guarda, así que mirá si no ha crecido Gabriel Carrera acá en Tucumán. Así que bueno, gracias, Gabriel, por la nota. Gracias de vuelta, gracias a ustedes.